Llevábamos unos cuantos días sin hablar de datos, pero cada cierto tiempo el coronavirus asoma la cabeza para que no nos olvidemos de que la pandemia sigue ahí. Los contagios han aumentado en la última semana, pero la situación continúa bajo control. No hay una consecuencia preocupante sobre la ocupación de los hospitales. Hay un porcentaje altísimo de población vacunada, pero como todos conocemos ya a qué nos enfrentamos, la prudencia, aunque no haya restricciones, no puede dejar de acompañarnos. Aumentan los contagios tras el levantamiento de restricciones casi 10 puntos en la última semana, pero sin consecuencias en la ocupación de los hospitales. Los expertos creen que el virus no va a ganar virulencia. El comportamiento de este virus lo que indica es que tiende a hacerse un virus que se transmite con más facilidad, pero no que resiste, por ejemplo, a las vacunas. Hola, ¿cómo están? Riesgo controlado, pero sin dejar de prestar atención al comportamiento del virus en nuestro entorno, en el resto de Europa. Dice Francisco Igea, Ana Rayaces, que la situación de España es más favorable. Si el buen ritmo de vacunación nos da ventaja respecto a otros países, el 90% de la población diana ya estaría vacunada y eso reduce el riesgo ante un aumento de los casos. En estos momentos la preocupación del Ejecutivo no es si suben los casos, sino si esos casos son graves y aumenta la ocupación hospitalaria, que por el momento parece que no. El levantamiento de medidas produce un incremento de la incidencia que no parece tener un efecto determinante en la hospitalización, pero nosotros estamos obligados a estar pendientes de la evolución. Guerra de los consumidores a las comisiones de los bancos, en concreto a una, la que se cobra por sacar dinero de la ventanilla. Creen que es un abuso con los usuarios más mayores. Nos falta por cobrar al entrar a dar buenos días. Me parece horrible. Una exageración, unos verdaderos estafadores. Yo para mí creo que son abusivas, esa es la verdad. No hay acuerdo aún entre las comunidades para aplicar la nueva PAC. La propuesta de Castilla y León a favor de que las ayudas recaigan en quienes realmente trabajan en el campo y cotizan por ello, suma muy pocos apoyos tras la reunión de esta mañana. No es la mejor época para los autónomos, pero el emprendimiento en su sector se mantiene y destacan con más iniciativa las mujeres. El vértigo es doble cuando no solo emprenden, sino que lo hacen reflotando, como ellos, un negocio quebrado en pandemia. Y de alguna manera pues querían que efectivamente este local, semejante local, tan bonito y tan como es, pues que no se quedara cerrado. Está claro que el empezar un negocio impone. Eso no era un reto difícil, pero es un reto, lo que he dicho, muy personal. Y en cuanto al tiempo, hoy empezaremos a notar cambios en las temperaturas. Los cielos estarán despejados en toda la comunidad, salvo en el norte, donde habrá nubes y también probabilidad de precipitaciones débiles. Esta tarde ya no será calurosa, no se van a sobrepasar los 20 grados en ninguna provincia. Escenas de Indiana Jones, llenas de fuerza y acción, o mucho más serenas como las de Memorias de una geisha, tienen tras de ellas a un localizador de escenarios. Los de estas películas y alguno más, hasta medio centenar, están hoy y mañana en la Feria de Valladolid. Buscan lugares únicos para próximas producciones. Estoy buscando cultura, edificios antiguos y estructuras únicas de España, porque no tenemos nada similar a esto en Estados Unidos. Hace ya un mes que entramos en las tiendas, bares o restaurantes sin preocuparnos por el aforo, que nos sentamos en las mesas sin contar cuántos somos o que volvemos a pisar las pistas de baile casi como antes. Cumplimos un mes en situación de riesgo controlado, lo más cerca de la nueva normalidad que hemos estado desde hace más de un año. Pero en la última semana los contagios han subido en todas las provincias. 10 puntos ha crecido la incidencia acumulada a 14 días, que se aleja del 25, que implica la entrada en la nueva normalidad, y que llegamos a rozar el 13 de octubre. Desde entonces ya ven la subida. Estos niveles son de riesgo bajo. León es la única provincia que mantiene el verde de la nueva normalidad, después de que lo hayan perdido Salamanca, Zamora y Valladolid. Las incidencias más altas las registran Ávila y Segovia. Ávila y Segovia son las dos provincias de la comunidad de Castilla y León con la tasa de incidencia más elevada, y es que de nuevo les vuelve a perjudicar en cierto modo esa cercanía con la comunidad de Madrid. En el caso de Ávila, la tasa de incidencia acumulada a 14 días es de 90 casos por cada 100.000 habitantes, pero es que aquí en la provincia de Segovia ya superan los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Ambas provincias se encuentran en riesgo medio. Sería aquí en la provincia de Segovia donde la presencia de temporeros está disparando esta tasa de incidencia, y es que recordamos que actualmente entre los temporeros hay 102 positivos con 6 brotes activos. Sanidad espera que sea a partir de la próxima semana cuando esta incidencia comience a descender, y es que la mitad de esos brotes ya se notificaron hace tres semanas, y será este fin de semana cuando los temporeros acaben, concluyan el trabajo con las fresas. Bueno, pues con esta evolución, con este aumento en los casos, la pregunta es si es posible que el riesgo controlado deje de estarlo. Ana Rayaces, ¿qué dice el vicepresidente de la Junta? Sí, pues lo que preocupa ahora no es si crece la incidencia, sino si esos casos son graves y aumenta la presión hospitalaria, que por ahora parece que no. Por lo tanto, la Junta descarta nuevas restricciones. La situación dice que está bajo control, pero eso sí sigue pidiendo prudencia a la ciudadanía. La situación en España es bastante mejor que la de otros países, y mucho tiene que ver el hecho de que el 90% de la población diana ya está inmunizada. ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, pues el levantamiento de medidas produce un incremento de la incidencia, que no parece tener un efecto determinante en la hospitalización, pero nosotros estamos obligados a estar pendientes de la evolución. Nuestras condiciones dentro del conjunto de Europa, dentro de nuestro país y también dentro del conjunto de Europa, son las más favorables. ¿Por qué? Pues que nosotros hemos tenido una campaña de inmunización que ha superado el 90% de la población diana. Y cómo será el invierno, cómo se comportará el virus o cómo se espera que lo haga. Virólogos e investigadores no descartan una nueva oleada. El virus tiende a ser más transmisible, dicen, pero no más agresivo. La llegada de estaciones más frías aumenta la probabilidad de transmisión de los virus respiratorios. La principal incógnita ahora es saber con qué virulencia llegará la temporada de gripe después de que el año pasado apenas se dieran casos. No se sabe ni qué virus de la gripe o qué virus de la gripe son los que van a circular este año, ni el impacto que puedan tener. Una de las claves será diferenciar los síntomas de la gripe y el COVID para saber a qué virus nos enfrentamos. El mayor riesgo es que no se haga un diagnóstico preciso. Este virus emergió en plena temporada de gripe y al principio se confundieron los síntomas. Y para ello plantean alguna alternativa. Habrá kits de detección rápida que te distingan entre si tienes gripe, tienes COVID o tienes otro tipo de virus. La incidencia del COVID puede subir, pero en caso de una nueva ola será muy similar a la que tuvimos en verano. Claro, ya no esperamos una debacle en las UCIs ni un colapso hospitalario. La evolución de este virus es incierta, aunque los expertos apuntan en una dirección. El comportamiento de este virus lo que indica es que tiende a hacerse un virus que se transmite con más facilidad, pero no que resiste, por ejemplo, las vacunas. Lo que por el momento parece evidente es que el COVID seguirá nuestras vidas por tiempo indefinido. Y mientras tanto vuelven las restricciones por el auge de la pandemia en varios países. Rusia ha ordenado el cierre de servicios no esenciales y 11 días de vacaciones forzosas ante los más de 36.000 contagios diarios que está detectando. Son cifras menores que Reino Unido, donde llevan una semana superando los 40.000 positivos cada día. Allí aún no toman medidas, pero el gobierno ya las estudia para que no haya un colapso sanitario cuando llegue el invierno. Y sigue sin respuesta a la pregunta de si hay que vacunar o no a los menores de 12 años. Aunque públicamente no se ha llegado a cuestionar, profesionales y pediatras no ven claro, en su caso, el riesgo-beneficio de la vacuna. La Agencia Europea del Medicamento está estudiando la de Pfizer para este grupo de edad y no se espera que se pronuncie hasta dentro de dos meses. Es complicado encontrar voces que se posicionen en público sobre la vacunación COVID en los niños, pero sí hay artículos que la cuestionan. La Red Española de Atención Primaria dice en este documento que es imposible apoyar la vacunación indiscriminada en la infancia y se basan en varios argumentos, que los niños pasan el COVID de forma muy leve y que las vacunas apenas evitan la transmisión. Una pediatra de Valladolid plantea en esta revista especializada estas cuestiones y también el debate ético si vacunar a los niños cuando faltan vacunas en el resto del mundo. Aunque la Asociación Española de Pediatría no se pronuncia hasta que hable la EMA, lanza esta afirmación. El beneficio directo de la vacunación en niños de 5 a 11 años de edad será limitado, eso ya lo sabemos, porque con este rango de edad los niños padecen con muy poca frecuencia problemas importantes por el COVID. Estados Unidos vacunará a los niños en las próximas semanas. Aquí, la Agencia Europea del Medicamento no informará hasta dentro de dos meses. Por lo tanto, no habrá vacuna infantil hasta el próximo año. El oncólogo Carlos García Girón pone su prórroga en la sanidad pública en manos del juez. Es el siguiente paso que va a dar el médico ante la respuesta ayer negativa del recurso que presentó hace un mes por vía administrativa para seguir ejerciendo de forma activa en el Hospital Universitario de Burgos. Se jubilará, por tanto, así el 28 de octubre, día en el que cumple 66 años. El exjefe de Servicio de Oncología nos traslada que esta decisión no le ha pillado por sorpresa y que está plenamente satisfecho de su trayectoria profesional. Eso sí, ahora la denuncia está en el juzgado. Primero se tienen que entender entre ellas para luego convencer a Europa, pero de momento no hay un acuerdo entre las comunidades sobre cómo aplicar en España la nueva PAC. Hoy ha habido reunión telemática con el ministro Planas. Sandra Basallo, ¿ha habido algún avance? La reunión de hoy termina sin un documento definitivo. Gobierno y comunidades autónomas tendrán que seguir negociando. Castilla y León se juega más de mil millones de euros de financiación de la PAC. Se han acercado posturas. Hay acuerdo para que la ayuda directa, el pago más importante, suponga el 60% de los pagos directos frente al 56% actual. Pero algunas propuestas son insuficientes para Castilla y León. El consejero reclama que se simplifiquen algunas prácticas medioambientales, como la rotación de cultivos para no perjudicar al maíz en las ayudas de los ecoesquemas. Y la reivindicación principal de Castilla y León, que se considere agricultor activo, agricultor profesional, aquel que cotiza en la seguridad social agraria. Aunque esta propuesta no tiene el respaldo suficiente de las comunidades autónomas. En el tema del agricultor profesional estamos bastante solos. Si queremos que un joven se incorpore a la agricultura, le tenemos que decir que esto es una auténtica y una verdadera profesión. Este no es un oficio que haya de compatibilizarse con otros. Las asociaciones de consumidores se han hartado de las comisiones de los bancos y en concreto de la que algunas entidades cobran por sacar dinero de la ventanilla. Creen que es abusivo y desproporcionado, porque normalmente son personas mayores las que recurren a este sistema. Más sencillo para ellas que el cajero. Sacar efectivo desde ventanilla cuesta dinero. Es una vergüenza, eso es una vergüenza, porque nos cobran por todo. Mi dinero me cobran por él, encima. Muy mal. En algunas entidades, dos euros y se retiran menos de mil. En otros bancos no cobran comisión, pero están limitando la retirada de efectivo a un número concreto de operaciones al mes. El acceso al efectivo debe considerarse un servicio financiero básico, que debe estar obligatoriamente incluido en el servicio de caja. Es lo que piden las asociaciones de consumidores, sobre todo teniendo en cuenta a los usuarios más vulnerables. Parte de la población anciana no sabe utilizar un cajero, no tiene tarjeta de débito y crédito, está acostumbrada a una forma de tener relación con el banco. Yo online no lo puedo hacer porque no tengo ni idea. Yo personalmente no me apaño muy bien. Voy tirando, pero muy mal todavía. El Banco de España ya se ha pronunciado mediante unas recomendaciones. Las recomendaciones no sirven de nada. La banca está para ganar el máximo dinero posible. Por eso piden al gobierno que actúe, que prohíba directamente estas comisiones. Ya hay una sentencia en un juzgado de Vitoria que las ha declarado nulas. Le va a costar mucho al gobierno central consensuar el peaje en las autovías, a juzgar por las reacciones que sigue generando su anuncio. La Junta de Castilla y León lo cree injustificado e intolerable. Lo que le faltaba, dice, al sector del transporte. Estamos hablando de un ataque más al medio rural porque la movilidad es un elemento esencial para el acceso del medio rural a los servicios públicos básicos. Lo que les faltaba al medio rural es implantar un pago que antes no existía por la utilización de algo tan básico como las autovías. Mientras la Junta de Castilla y León estamos liberando de pago el transporte público en el medio rural de nuestros autobuses, el gobierno de España lo que hace es poner pagos donde no los hay. Y el precio de la luz puede ser un problema todavía mayor para muchas familias ahora que se avecina un descenso de las temperaturas. Las entidades locales, ayuntamientos y diputaciones están activando los mecanismos a su alcance para ayudar al pago de estas facturas. Ya tenían las entidades locales un fondo a su disposición para ayudar a los vecinos con más dificultades en el pago de los consumos energéticos. Este fondo lo ha ampliado la Junta en 4 millones de euros. El Ayuntamiento de Ponferrada también ha aumentado las partidas presupuestarias destinadas a este fin. Por su parte, el Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado unas ayudas de emergencia para el pago de la luz y del gas por valor de 300.000 euros. Y la diputación de esta misma provincia se suma a estas ayudas en las familias de los municipios de menos de 20.000 habitantes para hacer frente a las facturas entre los meses de junio y septiembre. Y sobre esto, España y Francia presionan hoy en la cumbre del Consejo Europeo para hacer una compra conjunta de gas que permita reducir la factura eléctrica. Es uno de los puntos de la cumbre de los 27 que arranca en estos momentos en Bruselas. Pedro Sánchez se ha reunido con los presidentes de la Comisión y del Consejo Europeo para intentar que Bruselas haga más de lo que piensa hacer ante la crisis energética. Es el punto principal de la cumbre de hoy de los 27, en la que algunos países como España, Francia y Grecia van a insistir en la compra conjunta de gas a nivel europeo o una reforma del sistema de precios para abaratar la factura energética. Son medidas a medio plazo que en principio rechaza Bruselas. Prefiere actuar a corto con ayudas directas o rebajas de impuestos al entender que es un asunto temporal, porque dice que el precio del gas bajará en primavera. Otra crisis se superpone a esa en la mesa del Consejo Europeo. Analizarán qué hacer con el desafío de Polonia y Hungría al derecho comunitario. Lo harán con el Parlamento Europeo amenazando con denunciar a von der Leyen si antes del 2 de noviembre no se congelan los fondos europeos de ambos países. Si con el diálogo no se consigue nada, podría haber sanciones de varios tipos, incluidas las económicas. En un principio, este será el último Consejo Europeo de Angela Merkel tras más de un centenar de cumbres en 16 años. Se prevé que a la siguiente ya acuda su sustituto en la Cancillería de Alemania. A partir de ahora, también las entidades locales tendrán que cumplir con la nueva ley de transparencia de la Junta de Castilla y León presentada hoy. Eso sí, las que tengan menos de 5.000 habitantes podrán elegir qué información hacer pública. El resto tiene un plazo de un año para adaptarse y cumplir. También tendrán que aportar toda la información que exige la ley las entidades que reciban subvenciones de la Administración. Quien no cumpla será sancionado y podría dejar de recibir subvenciones si la infracción es grave. Serán de 1.000 euros, 2.000 euros y 3.000 euros por cada 15 días hábiles que discurran sin que se cumpla con la obligación, obviamente, a la que se refiere la multa que se impone. Con la aprobación de esta ley y uno de los principales compromisos de legislatura de Ciudadanos, el portavoz de la Junta ha lanzado un mensaje a quienes dudan de la honestidad de sus procuradores en clara alusión al Partido Socialista. Visiblemente enfadado, ha reiterado que ya pasaron la prueba de la moción de censura. Insultante que cada día, cada día, en esta comunidad, 11 personas que han demostrado capacidad de aguante, integridad personal, tengan que estar en boca de todo el mundo. Están sujetando a su gobierno. La señora Montero puede opinar lo que quiera, pero el gobierno que gobierna la Junta en este momento es un gobierno de coalición. En Burgos, el hasta ahora concejal de Ciudadanos, Julio Rodríguez Vig, deja la cartera de licencias y abandona el grupo municipal. Seguirá ligado a la corporación, pero desde el sillón de los no adscritos. Segundo cambio, en una semana en el Ayuntamiento de Burgos, tras la marcha también del concejal de Podemos, Israel Hernando. No son tiempos fáciles para los autónomos, pero el emprendimiento en este sector no se resiente. De hecho, en septiembre aumentaron, por ejemplo, las altas un 8% de autónomos extranjeros. La pandemia ha cerrado o quebrado muchos negocios en los que los nuevos emprendedores han visto una oportunidad. La hostelería vive un momento complicado y aunque desde hace meses hay más cierres que aperturas, hay emprendedores que no dudan en cumplir su sueño. Es el caso de Mario Sanz o Alba de Pablo. Siempre hay y está claro que el empezar un negocio impone, pero bueno, yo creo que con mucho trabajo y esfuerzo y tienes ganas y sobre todo gente que te ayude. Es un reto difícil, pero es un reto, lo que he dicho, muy personal y estamos súper contentos de la reacción de la gente. Aunque no ha sido un camino fácil, los retos y dificultades son constantes y como explican desde el mesón de los caballos, el boca a boca es imprescindible. Supongo que el boca a boca, el hecho de que la gente pues venga y se lo pase bien, coma bien y disfrute, pues también se nota. El reto mayor que todos tenemos es el personal. Al final encontrar el personal adecuado y hacerte un grupo es bastante difícil, pero de verdad que también creo que he tenido bastante suerte. La pandemia tampoco ayuda. Los anteriores dueños de estos locales tuvieron que cerrar por esta causa. Y nosotros nos hicimos cargo de ello pues por una buena oferta de ellos. Ellos nos animaron principalmente porque sabían de nosotros, sabían que nos habíamos dedicado toda la vida a esto de la hostelería. Justo en pandemia tuvo que cerrar como tantos otros y el local estaba cerrado completamente, hecho, vamos a decir, un desastre. Pero por encima de estas dificultades, es el trabajo y la ilusión no frena a estos emprendedores para sacar adelante sus negocios. Estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. La facturación de la industria sube en Castilla y León casi un 15%, un dato positivo que, sin embargo, está por debajo de la cifra a nivel nacional y que no es de los más altos por comunidades autónomas. De hecho, este porcentaje es el séptimo menor aumento por regiones. En otro sector, el de servicios, lo que sí ha crecido y de manera espectacular es la hostelería, un 44% en pleno verano. Y la que van a ver es la primera de las dos manifestaciones convocadas para esta semana, la que ha recorrido este jueves las calles del centro de León para pedir al Gobierno que medie e impida el cierre de Júpiter Bag, la planta de componentes eólicos de Villa Dangos del Páramo. En coche, con salida desde el Palacio de los Deportes y final ante la subdelegación del Gobierno, los trabajadores han pedido al Ejecutivo que evite la deslocalización de empresas cuando se acaban las subvenciones. Hemos tenido ya cuatro reuniones y la empresa sigue en sus trece. No contempla otro camino que no sea el cierre. Nosotros vemos que pueden mandarnos trabajo de otras plantas para aquí para supragar este valle que hay ahora mismo antes de que empiece la ley de transición. El Consejo Económico y Social de Castilla y León se reúne hoy en Burgos, una jornada donde están participando responsables de Cruz Roja, la ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Y allí se están analizando, se están analizando los retos a los que se enfrentan las empresas del tercer sector, que son generar empleo de calidad y sin exclusiones y herramientas contra la despoblación. Estamos trabajando mucho en la economía de los cuidados, sin duda es en esta comunidad una oportunidad para el desarrollo productivo. Estos cuidados se producen fundamentalmente en el medio rural y ahí es donde tenemos que apostar y llevar nuestras políticas de empleo y llevar también nuestros proyectos. Son imágenes del Parlamento Vasco esta mañana. Finalmente no ha habido declaración institucional para condenar a ETA porque EH Bildu se ha negado a apoyarla. La formación independentista no ha dicho si estaba a favor o en contra del texto presentado y por tanto, pese al respaldo del resto de partidos, no se ha logrado la unanimidad necesaria. Los expresidentes del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy reflexionaban anoche en una entrevista en Televisión Española sobre el anuncio del final de ETA hace 10 años. Lo importante es que sabemos que el fin fue para siempre del horror y de la violencia y que la izquierda berchale ha tenido que arrepentirse, que podrá y esperemos que dé más pasos y que todos sigamos convencidos de que la generosidad es una de las claves de la democracia. ETA por fin se ha disuelto y eso está muy bien, pero en la historia queda y tiene que quedar que es una organización terrorista y criminal y la historia tiene que reconocer a las víctimas del terrorismo, no solo a las personas fallecidas y a su familia, sino a tanta y tanta gente que vio vulneradas sus libertades. Desde Bruselas, Pablo Casado ha vuelto a pedirle hoy al presidente del gobierno que no se siente hablar con Bildu de nada. Sánchez debe romper con Bildu porque es lo que prometió siempre, solemnemente, ante todos ustedes y todos los españoles, que jamás pactaría con Bildu, que le ofendía que se lo preguntáramos, que nos lo repetía 5 o 20 veces, que con Bildu no había nada que acordar. Primero pactó Navarra, luego pactó la investidura, ha pactado los presupuestos dos veces y los quiere hacer ahora. Y yo lo que le digo es que la moderación, el europeísmo y la socialdemocracia no es pactar con políticos que justifican el asesinato de 850 inocentes. En el Congreso se ha convalidado hoy el Real Decreto que recoge ayudas para incentivar la rehabilitación de viviendas con criterios de eficiencia energética. El gobierno, además, ha defendido en el hemiciclo su proyecto de ley de convivencia universitaria que, entre otras cosas, apuesta por la mediación para resolver conflictos. La alternativa presentada por el PP ha sido rechazada. Es en la comunidad universitaria donde hay que hacer especial énfasis en normas de convivencia, convivencia, de respeto y de tolerancia que luego pueden extenderse al conjunto de la sociedad. Le pedimos que se respete la seguridad jurídica, la jerarquía normativa porque son principios básicos de nuestro Estado de Derecho y observamos precipitación, barullo, confusión. La oposición del Ayuntamiento de Badalón ha registrado esta mañana la moción de censura con la que el PSC arrebatará a la Alcaldía al Partido Popular que perderá así uno de los dos municipios en los que gobierna en Cataluña. Cinco partidos políticos se han puesto de acuerdo para desalojar al popular Xavier García Albiol tras su aparición en los papeles de Pandora como apoderado de una empresa en Belice, considerado como un paraíso fiscal. Fatal accidente que ha acabado con la vida de un hombre de 55 años esta mañana en la provincia de Palencia. El suceso ocurría en un camino vecinal cuando ha sido atropellado por un tractor. Atropellado por su propio vehículo fallecía esta mañana un vecino de Soto de Cerrato en Palencia de 55 años de edad. Todo ocurría en este camino vecinal que une su localidad con Ontoria de Cerrato al parecer se salía de la vía con el tractor chocaba contra el talud y se caía del propio vehículo por lo que tenía lugar ese fatal desenlace como decíamos fue atropellado por su propio vehículo hasta aquí se desplazaron bomberos y personal médico pero nada pudieron hacer los facultativos por salvar su vida. La Guardia Civil de Ávila ha desarticulado una banda criminal que conseguía préstamos fraudulentos para la compra de vehículos de alta gama. Hay siete personas detenidas en esta operación de relevancia internacional. La operación en Barsac se iniciaba en Ávila el pasado mes de abril de este año cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que a un ciudadano abulense le habían estafado 20.000 euros por un préstamo bancario que él no había solicitado. Las investigaciones han finalizado con la detención de siete personas gracias a la colaboración con la policía de Navalcarnero Mossos de Escuadra y hasta policías franceses y es que además se han incautado siete vehículos de alta gama tanto en España como en Francia. Los detenidos presuntamente sustraían de Neís se hacían con la vida laboral y declaraciones de renta de sus víctimas y eso les permitía obtener préstamos online fraudulentos con los que conseguían dichos vehículos. En Madrid la Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada a la explotación infantil. Los menores eran obligados a cometer hurtos y robos con violencia en cajeros automáticos. Durante la operación se ha puesto bajo protección a 37 menores inimputables y se ha detenido a 26 personas. Se les acusa de trata de seres humanos pertenencia a organización criminal y delito contra los derechos y deberes familiares. El Comité Científico de Hispania Nostra ha incluido en su lista roja el campo petrolífero de la Lora. Esta declaración señala el deterioro de un enclave relevante para la conservación de su cultura. Los esfuerzos del Ayuntamiento de Sargentes no han sido suficientes para que el informe de Hispania Nostra sea favorable pero confían en que pronto salga de esta situación tras ser declarado Bien de Interés Cultural por la Junta. Los localizadores son esos profesionales que eligen escenarios en una película fundamentales para que directores y productores se inclinen por rodar en un determinado espacio. Medio centenar de ellos están hoy y mañana en la Feria de Valladolid sobre todo norteamericanos. Buscan los edificios y paisajes singulares de España que ambienten próximas producciones. No toques nada. Aquí Indiana Jones se las veía con el reino de la calavera de cristal la dirección de Steven Spielberg las localizaciones a cargo de este hombre Dow Griffith está en la Feria de Valladolid participando en un encuentro sobre rodajes. Estoy buscando cultura edificios antiguos y estructuras únicas de España porque no tenemos nada similar a esto en Estados Unidos. Griffith viajará después a Soria Burgos Salamanca o Ávila para conocer por ejemplo el Burgo de Osma y Alba de Tormes. Descubrí que ser geisha es una escena de memorias de una geisha las localizaciones las firma ella Lori Balton Busco lugares que ayuden a los directores a contar sus historias este entorno es asombroso En este encuentro participan más de 40 localizadores y oficinas cinematográficas de toda España también las de Castilla y León Todavía la movilidad es escasa pero yo confío que para el año 22 y sobre todo para el 23 se pueda recuperar plenamente y tengamos rodajes importantes en Castilla y León Que ellos se enamoren de un lugar es básico para que una gran producción se ruede en la comunidad Rosalén gusta y conciencia casi a partes iguales lo que sale por su garganta ha servido para sensibilizar sobre la violencia de género el cáncer la igualdad o la memoria histórica Su tacto para tratar todos estos temas en sus canciones le ha merecido a la manchega lograr el premio nacional de las músicas actuales Rosalén sucede al compositor Gabriel Ercorerca y se une a un listado compuesto por Joan Manuel Serrat Santiago Serón Amaral Luz Casal o Kiko Veneno Así terminamos hoy ahora se quedan con los deportes y recuerden que esta noche a partir de las 10 y media tienen una cita con el caza meteoritos nos vemos mañana adiós ¡Gracias!